El primer cuadro que Lucas nos pinta es el encuentro con los dos ángeles de la resurrección ante el sepulcro vacío. Las mujeres descubren que la piedra del sepulcro estaba corrida. La resurrección significa para nosotros que se remueve la piedra que nos bloquea, de modo que nunca más en la vida permanezca en nosotros bajo llave. Cuando las mujeres entran, perplejas, en la tumba vacía y no encuentran el cadáver de Jesús, ven a dos hombres con trajes resplandecientes que les dicen, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vio? No está aquí, ha resucitado. Recordad que os dijo cuando estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores que iban a crucificarlo y que resucitaría al tercer día. Lucas 24, 5 al 7 Los ángeles se dirigen a las mujeres con un refrán. No tienen ningún objeto buscar al que está vivo entre los muertos. La resurrección significa la vida. Cristo vive. Y a los vivos no se les busca en la tumba. Si queremos reconocer a Jesús como el resucitado, no lo encontraremos en el pasado, ni en las letras muertas, ni en las leyes anquilosadas. Lo encontraremos donde está la vida. Jesús quiere conducirnos a la vida. Nuestra mirada debe dirigirse hacia adelante, no hacia atrás, no hacia el pasado. Tiene poco sentido litigar sobre el sentido estricto de sus palabras. Debemos confiar en esa vida que quiere despertar en nosotros. Según San Marcos, el ángel remite a las mujeres a Galilea. Allí encontrarán al resucitado. Según Lucas, los ángeles recuerdan a las mujeres las palabras que Jesús había dicho en Galilea a sus discípulos, hombres y mujeres. La tumba vacía hace que las palabras de Jesús brillen con una nueva luz. La resurrección significa una nueva comprensión de las palabras de Jesús. Al recordar las palabras que Jesús había dicho a lo largo de su vida sobre las razones de su resurrección, se abre para nosotros el misterio de Jesús. La Pascua es la llave que nos abre el sentido de las palabras de Jesús. Las mujeres se encuentran y se acuerdan de las palabras de Jesús y las comprenden. La Pascua provoca en ellas una nueva comprensión de esas palabras y vuelven a Jerusalén para informar a los discípulos lo que habían oído y de lo que les había sucedido. En efecto, ellas guardan sus palabras en lugar de chismorrearlas. En esta expresión resuenan los agravios masculinos respecto a lo que les permitiera a las mujeres ser las primeras en la experiencia de la resurrección y evidentemente en la fe en el resucitado.